Lo siguiente deja más que claro que un mínimo descuido puede cambiar vidas en tan solo un segundo. Fue en el punto neurálgico de la bohemia porteña. Dos mujeres cruzan sin darse cuenta que un auto venía a una gran velocidad. Fueron impactadas por este colectivo. No hubo tiempo de reacción. El conductor no alcanzó a frenar. Ellas tampoco lograron retroceder. El vehículo va a ser sometido a peritaje mecánico durante la semana para determinar el estado mecánico del vehículo y las evidencias que se logran recoger en el sitio del suceso. Este caso que impactó en Valparaíso ocurrió en calle Salvador Donoso. Ellas salían de una fiesta a las dos y media de la madrugada del sábado. Una ambulancia llegó a la brevedad. Pese a la atención de los paramédicos, Constanza Córdoba, de 30 años, murió cuando iban a pocas cuadras del hospital. Su amiga, de 28, permanece grave con múltiples fracturas. Las señoritas igual cruzaron donde no se debían. Y yo creo que igual el auto no los vio. Yo creo que de haber venido un poquito rápido porque igual si hubiéramos venido un poquito más despacio hubiera a lo mejor evitado el tema. El chofer quedó libre solo con una citación al tribunal donde podría ser formalizado por cuasi delito de homicidio. Se descartó que viniera bajo los efectos del alcohol. Cuando tú vas a las discotecas y ves las filas que se forman, obviamente los cabros salen para la calle, muchos salen ebrios, obviamente, y se cruzan la calle en distracciones que no corresponden. Para mí, yo creo que hay que buscar una solución con referente a eso y a lo mejor exigir a fuera de los locales ciertas rejas. El registro más la declaración de los testigos que intentaron asistir a ambas mujeres ya están en el informe policial. Solo falta que la CIAT entregue el detalle de la velocidad con la cual conducía el conductor del colectivo.